Alicia fue confirmada con coronavirus en mayo de este año en el hospital de Calbuco. Han pasado más de siete meses desde que ella comenzó a vivir la experiencia más dura de su vida. Afirma que nunca pensó que ella se contagiaría con coronavirus. La verdad es que yo nunca pensé tener COVID. Era siempre muy cuidadosa con mi casa, con mi trabajo, con mis hijos. Me dejaron hospitalizada enseguida porque tenía los pulmones totalmente comprometidos. El mismo día que me dieron el alta médica del hospital, sufrí una recaída. De ahí no supe más. Me dieron el alta después de un mes. Fue terrible de ver tanta gente con COVID. Fue terrible estar fuera de mi hogar un mes, 20 días. Aunque Alicia admitió sentirse aún un tanto débil físicamente, confesó sentirse bastante fortalecida en lo emocional. Agregó que siempre fue una persona sana y que pensaba que eso la hacía inmune. Pero afirmó que todos están expuestos, por eso hizo un llamado a cuidarse y a cuidar de los demás. Pero sin embargo, hay gente que todavía no le toma el peso ni la conciencia a todo esto, a todo lo que está sucediendo. El mejor resguardo, la mejor vacuna somos nosotros mismos. Yo llevo siete meses tratando de recuperarme para poder salir adelante. Si ustedes todavía piensan que el coronavirus no existe, el coronavirus sí existe, el coronavirus sí es real. Por eso te pido, yo de corazón, cuídate. Finalmente, destacó que el equipo de salud del hospital de Portomont siempre estuvo ahí presente en el mes y 20 días que estuvo hospitalizada, ya que siempre se sintió súper segura con ellos, quienes le dieron tranquilidad y se entregaron al 100% a su labor, mientras ella libraba la batalla contra este letal virus. Gracias. 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 Gracias.